Cascada de luz Cascada de luz Te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti New York, New York Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de tu corazón New York, New York Poder cantar en la ciudad Del nunca dormir Tus rascacielos subir Siempre subir Tu música blues Me hace estremecer Descubro un sol distinto aquí Viejo New York Si alcanzó El triunfo aquí No habrá fronteras Para mí decide tú New York, New York New York New York, New York Quiero triunfar En la ciudad En la ciudad Que hace vivir Gritarle Hey, ven acá Óyeme a mí Veme triunfar Bella ciudad Bella ciudad Bella ciudad Tu música blues Me hace estremecer Me hace estremecer Me hace estremecer Descubro un sol distinto aquí Y en fin En fin Viejo New York New York New York Si alcanzó El triunfo aquí No habrá fronteras Para mí decide tú New York New York New York New York New York